Con recursos federales de Conagua, se realiza la rehabilitación de la fosa séptica y laguna wetland que fueron dañadas por el paso de la tormenta 19e el año pasado, en beneficio de 800 habitantes de las comunidades de Capomos y Capomones, informó Ricardo Angulo García, gerente general de la Jumapan. Se trata de darle saneamiento a lo que son las aguas negras de estas dichas comunidades y en sí, pues si nos vemos a mi lado derecho, pues está el río, entonces mandar las aguas ya tratadas al río. Es una obra de rehabilitación, es una obra con un costo aproximado de 420 mil pesos y donde se vienen a beneficiar aproximadamente unos 900 usuarios. Por su parte, Elizabeth Osuna, gerente técnico y comercial de la Junta, explicó que la obra consiste en desasolve de la fosa séptica, rehabilitación de la estructura de llegada y de salida de aguas negras. Además, se sembrará tule, que es una planta que de manera natural filtra el agua. La obra consiste en el desasolve y rehabilitación de la fosa séptica, la estructura de llegada de las aguas negras, lo que es el tule, se va a poner tule aquí, que es la planta que da tratamiento a esta laguna de oxidación, wetland, y la estructura de salida que también estaba dañada, así como la reparación de los bordos y taludes de aquí, de esta obra. Los beneficios de este tipo de obras consisten en evitar colapsos en el drenaje sanitario, lo que podría ocasionar enfermedades gastrointestinales y malos olores. Además, con esta acción se cumple con la norma de tratamiento de aguas residuales e incrementa el porcentaje de su tratamiento en el municipio.